Que onda diseñadores, el día de hoy aprenderemos a realizar de forma muy sencilla el efecto crepúsculo o como otros lo conocen efecto piel pálida en photoshop Ah caray, eso si me interesa eh Bien, para comenzar yo seleccionare la capa de mi imagen y crearemos una nueva capa de ajustes de tono y saturación En dicha ventana lo que haremos es bajar la saturación de nuestra imagen, aún menos 66, en su caso deben ir probando Y por último pondremos como máscara de recorte y cerramos Ahora presionamos CTRL más I para invertir la capa, a continuación creamos nuevamente una nueva capa de ajustes de tono y saturación Le damos a colorear, lo que haremos es buscar tonos rojos para los ojos y labios, por ello subiremos la saturación y bajamos un poco la luminosidad Y por último lo pondremos como máscara de recorte y cerramos Presionamos nuevamente CTRL más I para invertir la capa Ahora seleccionamos nuestra primera capa de ajustes, seleccionamos la herramienta pincel, escogemos el color blanco Hacemos zoom a nuestra imagen y agrandamos el pincel con una oleza del 65% y la opacidad al 100% Y comenzaremos a pintar toda la piel de nuestra modelo, solamente la piel chicos Yo lo haré en cámara rápida No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario Bien una vez terminemos con la primera capa de tono y saturación, comenzaremos con la segunda capa Herramienta pincel, color blanco y la opacidad en 50% Ahora comenzaremos a pintar parte de los ojos, de esta forma le daremos un color rojo al iris de los ojos Ahora pasaremos también por los labios de la modelo, dando un poco más de vida y color a esos labios Ya que en este efecto predomina más el color rojo Luego clic derecho y opciones de fusión, en esta ventana en capas subyacente separaremos los tensores presionando alt Ahora aceptamos Yo corregiré un pequeño detalle en la pupila del ojo izquierdo con la herramienta pincel y el color negro Bien, hasta el momento logramos poner los ojos en color rojo y la piel pálida Ahora aplicamos un poco de iluminación Para ello nos vamos a exposición y subiremos un poco la exposición y la corrección de gama Y cerramos Ahora lo que haremos es seleccionar todas nuestras capas y agruparlas presionando control más g Yo le pondré el nombre de foto Seleccionamos el grupo y presionamos control más alt más shift más e para crear una copia de toda nuestra composición en una sola capa Le damos clic derecho y convertir en objeto inteligente Luego nos vamos a filtro y seleccionamos filtro de cámara round En dicha ventana en la mano derecha en básico pondremos como valor temperatura menos 10 En exposición 0.20 En contraste 10 En iluminación 15 En sombras 10 En blancos 15 Y en negros menos 25 Cerramos la pestaña básico y ahora le hemos dado mucha más vida a los colores Vamos a la pestaña mezclador de colores En luminancia los rojos le bajaremos a menos 10 Naranjas 5 Y amarillos 5 Ahora vamos a saturación En saturación los rojos los subiremos a 5 Los naranjas menos 15 Y los amarillos 5 Y cerramos la pestaña de mezclador de colores En la pestaña de detalles subiremos el enfoque a 5 Nos vamos a gradación de color Aquí los medios tonos lo pondremos un poco hacia los azules De igual forma con las sombras e iluminaciones En efectos viñetas lo pondremos en menos 20 Cerramos y por último en calibración Todos los primarios en saturación lo pondremos en 2 Ahora aceptamos Esperamos un momento Y listo chicos Con esto ya tendríamos nuestro efecto terminado Como pueden ver logramos poner la piel pálida y resaltar los rojos Obteniendo como efecto final el efecto crepúsculo En ужinedo En sujecimiento Con esto ya tendríamos que estédo Con esto ya tendríamos que para tomar ahora Pero no es un poco claro Para más que prepararlas